Muy buenos días a usted que nos acompaña desde sus hogares en nuestro programa Hablemos Un Rato. Les saluda Katherine Estrada. Y Daniela Hernández, bienvenidos a nuestro programa Hablemos Un Rato en esta mañana. Hoy hablaremos un rato de los celos, principalmente los que se presentan en las relaciones de pareja. Dentro del programa les presentaremos una entrevista con Osmara Castro, una chica que se considera celosa. Al igual Katherine y amigos y amigas televidentes, veremos cuáles son los tipos de celos y además les presentaremos las opiniones de algunos amigos y amigas de Facebook quienes nos comentan si los celos son vitales en una relación de pareja. También les preguntamos a la población si los celos dentro de una relación son sinónimo de amor. Para comenzar, veamos a continuación la participación de algunos pobladores de nuestro bello país quienes nos responden si son celosos y por qué. Veamos. Cuando uno quiere, cela, cuida lo que uno quiere, lo que uno estima, lo que uno aprecia. No, para nada, porque confío en la pareja que tengo, porque sé cómo es él conmigo y no tengo por qué celarlo. ¿Celoso? Claro, si yo miro algo hoy celoso, pues no miro nada, estamos bien, tranquilos, pero todos somos celosos. La verdad, sí, con mi pareja, ¿verdad? Tal vez uno es celoso a veces cuando quiere a su pareja y quiere tenerla con uno siempre, ¿verdad? Y se dan esas circunstancias de que uno muy a menudo siente ese celo. Pues para serle franco, no, no soy celoso porque he mirado pues pareja que celan a sus parejas, pues lleva demasiado conflicto, pues ya, tienen problemas más adelante, solo peleando, no lleven tranquilos. La mujer que es celosa no se siente segura a lo que tiene ni a lo que vale. No. ¿Por qué? Porque creo que cuando hay celos no hay confianza, o sea, no hay comunicación en la pareja. Eso es una, como te dijera, confusión, porque cuando uno ama realmente, uno demuestra confianza, respeto, le da todo a su pareja. Y ¿para qué andar celando? No sirve de nada. Que hay gente, que hay hombres que matan a las mujeres y eso no debe ser así. A como escuchamos, la mayoría de la población que nos contestó la pregunta si son celosos o no, lo son y justifican su respuesta. Para tener un concepto de qué son los celos, escuchemos qué nos dicen los especialistas. Los celos, de hecho, se manifiestan en una relación desigual, ¿verdad? De poder. Es una respuesta que surge ante ese miedo a perder algo que se concibe o se percibe como propio. ¿Sí? Entonces, ante esa amenaza hay esa respuesta violenta, diríamos, ¿verdad? Porque en una pareja debe de existir, cuando hablamos de pareja debe de existir respeto, debe de existir confianza y no cabe, ¿verdad? Este tipo de comportamiento. Los celos es un sentimiento de temor, básicamente, de perder a otra persona. Cuando tenemos una relación, en el caso de la pareja, es perder a la otra persona, ¿ya? Porque siento, hay un sentimiento de posesión. O sea, pierdo de tenerla. Entonces, son un sentimiento, produce mucha ansiedad, ¿no? Es una ansiedad que empiezo a sentir ansiedad, ansiedad, y me empiezo a sospechar de todo lo que la otra persona hace, ¿ya? Es normal sentir celos como una preocupación, ¿no? De mantener el vínculo, de mantener el espacio, de mantener el afecto. Pero hay un límite en que eso empieza a dejar de ser normal, cuando ya no se transforma en una preocupación, sino que se transforma en una desesperación y empiezo a exigir ciertas conductas de la otra persona. Los celos son mi incapacidad de ver a la otra persona feliz sin que yo sea la fuente de su felicidad. Amigos y amigas televidentes, los celos en muchas relaciones de pareja son más notorios que en otras. A continuación, Katherine Estrada nos tiene una entrevista con Osmara Castro en el otro estudio, quien nos comparte cómo son los celos en su relación de pareja. Adelante, Katherine. Muchísimas gracias, Daniela. Yo me encuentro en esta parte del estudio con Osmara Castro, quien nos va a contar su experiencia personal en el tema de los celos. ¿Qué tal, Osmara? ¿Cómo estás? Muy bien, Katherine. Gracias por invitarme. Contame, ¿sabes una mujer celosa? Sí, me considero una persona, claro que sí. ¿Que cela a su pareja? Sí, lamentablemente sí. ¿Cuáles son las ocasiones o los motivos por los que has celado a tu pareja? Mira, es que creo que los celos son algo natural, ¿no? Sin embargo, no significa que son un reflejo de amar a una persona. Siento que es un sentido de que se ha hecho un reflejo sentimiento totalmente natural y la forma que lo he expresado, básicamente preguntar e insistir, ¿no? En que me den detalles y detalles, como empezar a desconfiar de una persona. ¿Ha hecho alguna cosa, algún berrinche o alguna mala crianza por una desconfianza o consecuencia de los celos? Sí, mira, en este caso los celos están todo el tiempo, pues yo creo que es como te dije anteriormente, algo normal. Algo así como que bien psyched o una acción bien caprichosa, no, no. Simplemente me agarra por cuestionar a mi novio en este caso y preguntarle y sacarle hasta detalles que no me incumben. ¿Y cómo te sentís cuando los celos te inunden? Mira, ¿qué puedo hacer? Mira, yo siento que es una sensación de enojo hasta conmigo misma, pues porque no es algo que yo quiera sentir, sin embargo, lo tengo presente, pues, pero es normal. ¿Qué sentís después de que vos pasas en un cuestionamiento con tu pareja? Decime que existe, de dónde vení y, bueno, encontrar una respuesta que no es nada de lo que te esperaba. ¿Qué es lo que te viene después? Arrepentimiento, decir, ala, qué vergüenza. Siempre me siento mal conmigo misma, siempre digo, o sea, en qué estaba pensando, si él es mi pareja, no tengo razón por la que estar sintiendo esto. Pues todo lo que había pensado y todo lo que en mi cabeza había hecho un nudo, no era nada de lo que yo estaba pensando. ¿Algo que recordé y te arrepintás de haber hecho? En cuanto a celos, decirle a mi novio que borré a una persona de su Facebook, en su cuenta de Facebook, él tenía un par de amigas que yo sabía que no me agradaban y yo ahí sí le puse un capricho, mira, corta esa amistad, no, no me gusta, pues, lo cual está mal. ¿Consideras que los celos son vitales en una relación de pareja? Sí, fíjate, creo que sí, como te dije al inicio, creo que es algo natural, completamente natural. ¿Son necesarios? Claro que sí, tanto las mujeres como los hombres necesitamos saber que ahí está esa persona pendiente de vos y que obviamente no la quieres perder. ¿Te gusta que te celen? Sí, claro que sí, un poquito. ¿Qué sentís? Siento que de sobremanera mi novio me toma cierto grado de importancia y de valor. Contame, ¿él o vos ha accedido a alguna situación o a algo para que la relación mejore? Sí, claro, todo es la plática, mira, yo le digo a mi novio, mira, lo que pasa es que estoy celosa porque tal y tal cosa, entonces, él me da motivos para no estarlo, obviamente, pero siempre con el diálogo llevamos a una conclusión, pues, y eso es lo bueno. Contame, ¿y a tu pareja le gusta que los celes? Fíjate que sí, creo que sí, es algo inevitable, ¿no? Y como te dije, los seres humanos necesitamos saber que tu pareja, aunque esté 100% confiable, que no pasa nada, aún se mantiene esa chispa que te dice, me gustas, me importas, yo creo que los celos por ahí vienen. En tu vida personal, vos como Osmara Castro, ¿cómo describís los celos? Son naturales, como dije, y pues, algo con lo que hay que saber, hay que saber llevarlos, mira, yo creo que sí, son normales, pero hay que saber hasta qué punto llegar con ellos, pues, para que no afecten tu relación. Para terminar, contanos, Osmara, ¿de qué manera vos controlas los celos en tu relación? Ah, bien difícil. Mira, los controlo confiando en mi novio, sabiendo que hemos caminado tanto juntos, que ahora, pues, cuando los pensamientos malos vienen a mi cabeza, digo, no, a ver, Osmara, calmate, contaste a 10, como le he dicho a él, he sabido tener paciencia conmigo misma, pero siempre están, pues, siempre, siempre, no hay una fórmula mágica que te diga, así evitas los celos. Muchísimas gracias, Osmara, por estar con nosotras en el estudio de Hablemos Un Rato, es momento que nos traslademos a la otra parte del estudio con Daniel Hernández. Muchas gracias, Katherine Estrada y Osmara Castro, por habernos compartido tu historia en el set. Mientras Katherine se prepara para regresar al estudio principal, Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos.